Desde las afueras del Centro Cívico-Gubernamental, donde dentro funciona la institución como es el Instituto de la Propiedad. Una gran cantidad de ciudadanos haciendo la respectiva fila para llegar al Instituto de la Propiedad, donde esperan hacer el respectivo traspaso de su vehículo, es decir, propietarios de vehículos, una gran cantidad de ciudadanos esperando ingresar al Instituto de la Propiedad, otros a reclamar la respectiva placa. Esto es frecuente en todos los días aquí, una gran cantidad. Todos van para el Instituto de la Propiedad, ¿verdad? ¿Para el Instituto de la Propiedad van? Bueno, no quieren dialogar. ¿Para el Instituto de la Propiedad van? Sí, a vehículos. ¿Al traspaso de vehículos? Sí, a vehículos. ¿Al traspaso de vehículos? ¿Al Instituto de la Propiedad, todos? Todos, caballero. Todos. ¿Qué son? ¿Gestores? ¿Propietarios? ¿Qué son? El Instituto de la Propiedad, toda la gran cantidad de ciudadanos que elaboran haciendo la gestión del traspaso vehicular. Esto es todos los días, todos los días. Para que la última persona que está al final de la fila ingrese, tendrá que llegar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Esto es frecuente. Pero aquí se da una particularidad que se lo vamos a informar en horas de la tarde, donde le vamos a contar toda la historia, todo lo que acontece aquí, para poder hacer el trámite de traspaso de vehículos. Por ejemplo, un trámite que dura 15 minutos, a más tardar media hora. Y el respectivo placa también, para reclamar la placa, dura 10 minutos. Pero aquí en el Instituto de la Propiedad, por la inoperancia del director del Instituto de la Propiedad, por la inoperancia de la unidad de relaciones públicas, de la unidad de comunicación, no le explican a la población hondureña cuál es el trámite más sencillo para hacer el traspaso de vehículos. Si usted es propietario, perfectamente puede ingresar rápido, puede hacerlo rapidito y en menos de 15 minutos hace el trámite. Lastimosamente hay que madrugar aquí a ingresar a esta hora, 6 de la mañana, y ya estar en la oficina a eso de las 10, 11 de la mañana, donde pasa la revisión, en la primera entrada, hay tres mujeres haciendo la revisión del documento, que solo es un documento, que debe de presentar. Aquí solo le piden la auténtica y llenar el formulario del Instituto de la Propiedad y la fotocopia y la tarjeta de identidad. No le piden los documentos del vehículo, no le piden el RTN, no le piden la identidad de quien fuera propietario en su momento. Es sencillito el trámite, pero lastimosamente, por la mala inoperancia, por la incapacidad de las autoridades del Instituto de la Propiedad, una persona natural deberá de tardarse todo el día, todo el día para poder reclamar, para hacer el traspaso de su vehículo y reclamar la placa de su vehículo, por la misma falta de comunicación, porque ellos son hondureños, hombres y mujeres que se han levantado todos los días a trabajar, eso no lo vamos a negar, pero son gestores en su gran mayoría, y en gran mayoría llevan hasta 5, 6, 10, hasta 10 vehículos de traspaso, que es también una forma digna de ganarse la vida. Lastimosamente, no hay dos filas, que debería haber dos filas, una para los gestores y otra para los propietarios, porque una persona que dice, yo soy propietario de mi vehículo, yo voy a hacer el traspaso normal, perfectamente debería ingresar lo más pronto posible, y en 15, 20 minutos, media hora, hace el trámite, pero no, tendrá que esperar que ingresen al menos 80 personas, que de manera digna se ganan la vida, haciendo la gestión del traspaso de vehículos, no sé cuánto cobran, vamos a preguntarle a él cuánto vale el traspaso de vehículos, si usted hace la gestión. No sé, todavía es la primera vez que venga. ¿Usted es propietario de vehículos? De moto, pero no sé cuánto. ¿Usted es propietario? ¿A su nombre le va a pasar al vehículo? Sí. Usted perfectamente podría ingresar directo, y en 15 minutos hace el traspaso. Lastimosamente, va a ser imposible, por la mala información de las autoridades del Instituto de la Propiedad, la mala comunicación de la unidad de comunicaciones. Vamos a preguntarle, ¿usted es propietario de su vehículo? No vengo a trámite de vehículos. ¿También hace trámite? No vengo a trámite de vehículos. ¿Usted es el traspaso? No, no, yo ando en contra de los trámites. Ah, ya. Pero todos quieren llegar al Instituto de la Propiedad, ¿usted es el traspaso? Sí. ¿Cuánto cobro? No, no, yo no cobro. Yo aquí, y lo que ustedes están diciendo es mentira, que 15 minutos no está. Allá la gente rápida. El problema es que los hondureños dejamos las cosas para última hora. Allá atienden perfectamente bien. Todo lo que allá atiende perfectamente bien. ¿15 minutos está para hacer? No, no, no. ¿Usted es en la fila? Ah, no, no. ¿Y por qué va a hacer esta fila? No, es que en todos lados se hace fila. Donde usted va, se fila ordenadamente. Lo que pasa es que los hondureños somos desordenados y estemos las cosas a última hora. Pero allá adentro la gente trabaja bien, trabaja rápido. No, yo no le estoy... Por eso es lo mismo. Sí. Porque la gente trabaja bien dentro. Si usted va a otra, al SAR, por decir así, un suponido. Sí, correcto. Si yo vengo como propietario de mi vehículo, yo debería hacer otra vez. No, es que es igual, todos los hondureños tenemos el derecho igual. No, yo no llevo cinco. ¿Cómo sabe usted? Todos los hondureños tenemos el derecho de trabajar honradamente. Sí. Y principalmente, los que somos de la tercera edad tenemos el derecho porque ni Xiomara, ni el otro, ni el otro los va a dar un dinero. ¿Tiene derecho? Sí. ¿Tiene derecho? Pero en la realidad es que los trámites son rápidos. Es correcto. Y el que madruga, el que madruga, Dios le ayuda. Si yo vengo, si yo vengo a las diez de la mañana, me voy a ir tardísimo. Pero si madrugamos... ¿Usted viene propietario de mi vehículo? No, es gestora. No, yo no le digo, tiene derecho a trabajar. Sí, sí, tengo derecho a trabajar. Eso es inevitable. ¿Usted viene como gestor o propietario? Propietario. Propietario, mire, usted como propietario, le debería decir al de la fila ya, mire, yo soy propietario, ingréseme directo. Ya son tres veces que he venido. Se lo digo porque yo lo pasé en la... Y han cambiado la forma 02, 03 y ahora la 04. Se lo digo por experiencia, no me lo tengo contando. No es tanto eso, sino que tiene que volver a ir a buscar el abogado, a buscar los sellos, a buscar las firmas. ¿Cuál es la información del Instituto de la Propiedad? Porque le cobran otra vez 800 a la fila. Mala información por parte de las autoridades del Instituto de la Propiedad. Y vamos a regresar a eso de las 9 de la mañana aquí y vamos a ver una gran cantidad de filas de hondureños. Porque no hay una verdadera comunicación, las autoridades del Instituto de la Propiedad son inoperantes y eso hacen ver al gobierno mal. Mire, mala información al gobierno es el que le cae todos los ataques y con justa razón de la población, porque un ciudadano común y corriente viene y dice me estoy todo un día haciendo el trámite y no debería ser, en media hora debería ser el trámite, ¿cierto? Sí, la verdad que se están tardando demasiado. ¿Usted es propietario de ese vehículo? No, le ayudo ahí a mi cuñada, a mi esposo, pero... ¿Por qué se cobran por traspaso? Pues pienso que la verdad no sé. Yo solamente me dedico a ayudarle, pero sí se tardan demasiado. ¿Verdad? Que hay como 80 gestores dentro. Ah, y lo peor es cuando se llega la hora de almuerzo, que solo quedan tres personas. Hay ocho casillas, perdón, diez ventanillas para gestores y solo tres para propietarios. Y de por fin la mala atención de algunos funcionarios de adentro. Es correcto, mire, y mala atención. Y lo que hacen algunos gestores de buena voluntad es que le llevan su fresquito, su churrito, al que esté en la computadora. Tal vez lo hacen con buena voluntad, pero esto hace que quede mal el gobierno aquí por parte de las autoridades del Instituto de la Propiedad. Vamos a regresar a eso de las nueve, una de la tarde, para contarles la historia real y que se dé cuenta que estos trámites son engorrosos por la mala o por la inoperancia de las autoridades del Instituto de la Propiedad. Desde la comunidad de comunicaciones hasta su director. Junto a José Flores en cámaras, Ron Espinoza para Confidencial HN.